cómo conectar un sistema de monitoreo así como este para nuestro toque en vivo es muy fácil solamente conectamos aquí en el canal 1 le damos volumen digamos lo ponemos aquí en cero vamos a nuestra consola y ya tenemos aquí conectado bueno dice auxiliar se nos conectamos ahí para pasar señal y vamos a controlarlo con esta perilla amarilla y vamos a darle volumen vamos a probar el micrófono si tenemos conectado el micrófono aquí y vamos a darle el volumen que querramos y así sucesivamente en todos los canales de la consola en este dice auxiliar en otras dice monitores